¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En esta ocasión les quise compartir una de mis rutinas diarias. Salir a correr, a trotar, a caminar, va por ciclos, no todos los días es lo mismo, pero es un placer estar con ustedes desde temprano. Hoy me tocó correr, hay días de recuperación, por supuesto. Ahí vamos, 10 kilómetros nada más. Chao. 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 Respiración constante, un cardio constante Ahí se alcanza a ver el trabajo en la parte de los palones Esta es la rutina diaria, 10 km no mas, claro se puede variar mas largo mas corto, en general son 10 km o 5 km a máxima intensidad Ahí si no podría estarles platicando mucho, nos vemos Pues ya termino una rutina mas de ejercicio Y pues ha sido un verdadero gusto y un privilegio compartir con ustedes este pequeño training Es algo muy bueno que debemos hacer todos los que tengamos trabajos un poco sedentarios Como dibujar o hacer comics o todo lo que tenga que ver con estar sentados un buen rato Porque el cuerpo requiere actividad Como podrán ver ya traigo las cosas para desayunar Digo generalmente tengo cosas en casa pero en esta ocasión ya estaba sin nada También para preparar un licuado de recuperación ahorita Porque si no pues bueno yo si necesito recuperar de inmediato hasta mas de lo que gasté Muy importante el estiramiento y la relajación de los musculos después de una sesión intensa La mía de hoy no fue tanto, estuvo leve Pero cuando son días intensos demasiado intensos es recomendable un baño de agua tibia Y si tienen tina bueno que les digo mucho mejor Bien caliente eso ayuda muchísimo como si fuera un sauna pero en casa Bueno Al ratito voy a hacer un pequeño estiramiento Y se los comparto Por el momento me despido Bye bye No llego Que tal bueno pues ya terminamos la sesión y les quiero dejar un pequeño tip para estiramiento Que es muy importante Así como cuando salimos a correr a hacer un poquito de calentamiento Este es bueno hacer un poquito de estiramiento al final Y es algo muy sencillo Es como con el pie Y hay una manera en que se hace incorrectamente Incorrectamente este pie se dobla así Correcto Eso no es lo más correcto Lo mejor es doblarlo Y estirar así Completamente doblarlo Hacia atrás De esa manera no se lastima nada del pie Ni los tobillos, ni la articulación No puede permanecer ahí un poquito A diferencia de este donde si se lastima Y muchas veces se adopta una postura incorrecta No, esto es algo que Con la columna totalmente recta Esto doblado hacia acá Ayuda muchísimo Y el otro pie igual Lo mismo, exactamente lo mismo En lugar de doblarlo recto Que es lo tradicional Giramos esta parte Y la espalda recta Y bueno Eso es todo Espero Que también se activen mucho Físicamente Hasta luego ¡Gracias! 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 Física! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video